y ahí estamos ahí estamos ahí estamos mis rascitas saluditos saluditos feliz feliz lunes carnaval 2022 y estamos en la en la plaza principal vamos a ver cómo está allá la plaza debemos a ver cómo están las bandas ya casi se va a acabar mañana se termina a ver cómo va a estar el día salió para toda mi gente gracias gracias por estar siempre y el pendiente de nuestros vídeos gracias gracias se les agradece de todo corazón están las bozanas ahí está el pan miren el pan fresquecito vamos a grabar por la última vez para que vean cómo está aquí miren todo fresco bien lleno está recién llegado de cual gustan pues ahí está pues tal vez para todos los invitamos a que si quieren hacer una donación para nuestra página ahí les dejo el link la página se llama venmo si les piden una clave le ponen 5301 y gracias gracias a todos los que nos han ayudado gracias de todo corazón se los agradecemos siempre y no tenemos todavía roncos no puede ser y ni tomamos por cosa como estamos como leído bien bien usted cómo está al 100 eso me gusta en el estado feliz día el pariente ahí está pues se ve muy calmado aquí vamos a ver a la otra cómo está ya no vamos a grabar unos dos vídeos porque para no grabar tanto para no aburrirlos queremos grabarles unos dos tres de cada día para para que vean diferente gente hay diferentes personas mi amorcito otra vez no pudo venir la pequeña traviesa hombre sigue mala pobrecita sabe que se comió y anda maldita me dijo vete a grabar y te regresas chin jejeje entonces tengo un poquito tiempo jejeje saludos a ángel también ángel romo día no quiso venir saludos a josé sánchez a jessica se ve muy solo aquí otra vez eh no no se crean vamos a ver quién está en la cantina para saludarlos no tenemos derecho a la música eh cómo estamos saludos está tranquilo él no quiere salir hasta la cantina miren está llena saludos salud ahí están los camaradas pisteando cómo estamos al 100 estamos salud salud feliz carnaval ya ya se va a acabar ya no va mañana da y hay que echarle salud se muero pura pura agüita está bien está bien está primero el trabajo allá está óscar ahorita nombre está lleno ahorita al rato va a estar peor yo creo pues así está galito que no va a estar peor yo creo 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 que no va a estar